Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos. Gracias por haberse conectado al webinar de esta tarde en el que obtendremos información relevante para proteger la empresa y los datos confidenciales de los clientes de los ciberataques. Este evento llega a ustedes gracias a una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de Quito y su Escuela de Negocios y SoTech Group, empresa de soluciones tecnológicas que se enfoca en lograr un mejor ambiente laboral y procurar el bienestar de los colaboradores. Con el paso de los años, la seguridad informática ha caído en el olvido. Ahora las empresas abogan por la ciberseguridad y últimamente se concentran en el modelo de seguridad Zero Trust. ¿Pero qué es esto de Zero Trust? ¿En qué se diferencia del paradigma de la seguridad tradicional y de qué manera este enfoque permite combatir las ciberamenazas más temibles de la actualidad? Estas inquietudes las van a resolver los expertos que nos acompañan esta tarde. Ellos son Cleiderman Guerrero, Emma Di Batista y Gianfranco Di Girolamo. Los voy a presentar brevemente. Cleiderman Guerrero es egresado de la UCAP como ingeniero de telecomunicaciones. Él cuenta con certificación CCNA Routing and Switching por más de tres años. Ha trabajado en SoTech, asignado al Departamento de Implementación y Soporte de SoTech en el área de seguridad. Es ponente y asesor especializado en ciberseguridad y seguridad de la información. Emma Di Batista es ingeniera en telecomunicaciones, egresada con honores cum laude de la Universidad Simón Bolívar, con certificaciones Cisco DevNet Associate y Comptia Linux y ha trabajado en implementación de proyectos de IoT, automatización de procesos en redes y seguridad de la información. Además, forma parte del programa de responsabilidad social de SoTech, Proyecto U dictando la materia efectiva en la USB sobre redes definidas por software. Gianfranco Di Girolamo, a quien ya tuvimos la semana pasada, es ingeniero, es ingeniero telecomunicaciones, CEO, director comercial y cofundador de SoTech, empresa tecnológica del año con sede en Miami, Ciudad de México, Bogotá, Quito, Caracas y Buenos Aires. Es el co-creador de los programas de responsabilidad social Proyecto U, no sé si es Proyecto U o Proyecto U y SoTech University. Por favor, estimados amigos, mantengan apagados sus micrófonos, escríbanos sus inquietudes, preguntas y comentarios al chat habilitado en esta plataforma. Al final de las tres participaciones vamos a dar respuesta a lo que ustedes nos habrán hecho llegar. Estamos seguros de que este conversatorio va a ser de gran utilidad para todos nosotros, porque yo también me incluyo, va a ser un gran aprendizaje para mí también y tengo el agrado de dejarles seguida con Gianfranco Digirolamo. Adelante Gianfranco. Muchísimas gracias por la introducción y bueno, agradecerles nuevamente por el espacio de estar aquí compartiendo información de valor con todos ustedes. Bienvenidos y espero que esta ponencia sea de su completo agrado. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de la ciberseguridad y el impacto que tiene en las corporaciones. Incluso vemos una filosofía llamada Zero Trust, confianza cero. Y una de las cosas que más me gusta de estas ponencias, que la verdad es que las hacemos muy a menudo, es empezar a elevar la conciencia acerca del impacto que nosotros tenemos de la amenaza tan grande que significan los ciberataques y empezar a generar lo que llaman ese mindset, esa semilla en la cabeza de básicamente desconfiar de todo. A veces es un poco abrumador, pero yo creo que actualmente es la manera correcta en la cual nosotros debemos empezar a proceder en nuestro día a día, en cualquier cosa que vayamos a hacer a nivel personal y por supuesto muchísimo más todo lo referente a el manejo de la información de nuestras corporaciones. Así que bueno, para eso les voy a presentar la agenda del día de hoy. Primero estaremos hablando, vamos a arrancar la presentación, mostrando algunas estadísticas de ciberataques en tiempo real y también varias estadísticas de ataques generados en los últimos dos años en nuestra región y también específicamente en Ecuador. Y como les decía, el objetivo de esto es sensibilizarnos de que los ciberataques no son algo ajeno y que más bien cada vez están más y más cerca de nosotros. El mundo del ciberterrorismo, la verdad es que es un mundo gigantesco, incluso representa a nivel de volumen de ganancias o de dinero que está involucrado, es aún mayor al narcotráfico hoy en día. Entonces la verdad es que bueno, esto es algo que todos debemos saber, que todos debemos tener en cuenta y a raíz de esa generación de conciencia empezar a tomar ciertas acciones al respecto, ya que no nos podemos quedar de manos cruzadas esperando a que nos pase para para entonces empezar a tomar acciones. Yo creo que eso es una de las cosas más bonitas de estas presentaciones, es generar esa conciencia. A veces es un poco abrumador muchas de las cosas que vamos a ver acá, porque muchas son tecnicismos, pero es parte de nuestra responsabilidad empezar a empaparnos con con la jerga, con los tecnicismos, con los estándares y sobre todo con esas maneras en la cual nosotros debemos proceder. Vamos a hablar acerca de los tipos de ataques más comunes. Una de las cosas interesantísimas es la evolución de los ataques, de cómo cómo este mercado ha hecho y por supuesto ellos viven para atacarnos y para que esos ataques sean efectivos. Así que cada vez son más sofisticados y por eso es muy importante conocer el modus operandi y por eso no sólo vamos a hablar de los tipos de ataques, sino también vamos a estar conversando acerca de la anatomía del ciberataque. Y bueno, al final vamos a conversar un poco acerca de algunas realidades de nuestras organizaciones y cómo estamos expuestos y hablaremos también de algunas herramientas estándares, conceptos que podemos empezar a utilizar para buscar reducir al máximo nuestra exposición ante estas amenazas tan latentes. Así que bueno, los dejo entonces con Enma y Cleiderman para dar inicio a la presentación. Gracias. Gracias Gianfranco. Bueno, nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar de una vez con la presentación. Primero quisiera mostrarles algunos mapas de ciberataques que tienen los fabricantes de herramientas de seguridad. Entonces déjenme cambiarme acá. Esto está en vivo, viene de las páginas web de los fabricantes. Esta por ejemplo viene de la página directamente de Cisco Talos y nos muestra que están ataques, están ocurriendo ciberataques en todo el mundo, en todo momento y bueno, estos son nada más, limita a cien ciberataques, cien detecciones de malware y de spam porque el mapa no podría con toda la cantidad de detecciones que hay. Y esto no es solamente desde Cisco Talos, sino también hay otros fabricantes que publican sus mapas. Como por ejemplo acá está el de Fortinet, que es una marca muy reconocida de seguridad y podemos ver que hay ataques en todo momento. Por ejemplo, acá hay uno que está, cada punto que se está moviendo de un lado a otro es el ataque que está saliendo de un país o está siendo detectado como que sale de un país y llega al país de destino donde es detectado por la herramienta, en este caso Fortinet, que tenga cada una de las empresas que tiene ese servicio, esa herramienta. Y bueno, por acá está otro de otro proveedor importante que es Checkpoint, que también muestra los ciberataques en tiempo real. Podemos ver de Estados Unidos, Portugal, Brasil, acá en Sudamérica. Ahorita este no está muy activo, pero como pueden ver de distintos proveedores, hay distintos niveles de actividad a distintas horas. Y bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Estos son solamente algunos de los ataques que detectan los fabricantes, o sea que imaginen todos los que no son detectados porque las personas no tienen herramientas de seguridad apropiadas. Y al final, ¿a qué quiero llegar? Los ataques están ocurriendo en todo el lugar y en todo momento. Y es inevitable que nuestros sistemas sean atacados, aun si su empresa no es el objetivo. Porque los atacantes, y una cosa muy importante y es de donde viene este modelo que comentamos, Zero Trust, es que pueden atacar a empresas asociadas a la mía para llegar a mí. o pueden atacarme a mí, para llegar a empresas asociadas a mí. Entonces, inicialmente con estos mapas, para dejarles presente que los ataques, como les comenté, están ocurriendo en todo lugar, en todo momento, no nos escapamos, como les comentó Jan Franco al principio. Entonces, bueno, volvemos a la presentación. Estas láminas las dejé por... Ok. Esta fue una estadística que sonó muchísimo el año pasado, y es que con la transformación digital, con todos los cambios acelerados que introdujo la pandemia, los ciberataques aumentaron en un 600% a causa de la pandemia, a causa del COVID-19. Bueno, por esto, por lo que comentaba al principio Jan Franco, y que es que se introdujeron cambios acelerados, cambios en nuestra forma de trabajar, el trabajo remoto. Entonces, todo esto dio paso a vulnerabilidades que permitieron a los atacantes aprovecharse de ellas y atacar y que aumentasen la cantidad de ataques. Entonces, pero les traigo una estadística ahora de este año, que es que los ciberataques, según Kaspersky, que es una marca, una firma muy reconocida de seguridad, los ciberataques aumentaron en un 24% en los primeros ocho meses del año en Latinoamérica, para el 2021. Y quiero continuarles con una estadística ya más cercana de este mismo estudio de Kaspersky, y cuando lo desglosan por países de Sudamérica y de Latinoamérica, Ecuador lidera esa tabla con un aumento del 75% de ciberataques en los primeros ocho meses del año en comparación con el 2020. Entonces, la cantidad de ciberataques que hay en Ecuador está aumentando cada año a una velocidad, a la más alta velocidad o a la más alta tasa, o con la mayor tendencia de todos los países de Latinoamérica, según este estudio. Por otro lado, estos ataques tienen un costo. Según IBM, según un estudio que hizo para toda América Latina, el costo por brecha de seguridad en América Latina es de 1.820.000 dólares por incidente. Este costo no es solo asociado a la cantidad de dinero que pide el atacante para liberar los recursos, sino también este costo se ve asociado a las pérdidas de tiempo que puede haber tenido la empresa, a las pérdidas de dinero por haber tenido downtime y no haber podido completar transacciones, a robos de dinero, robos de credenciales que causan robos de dinero. Entonces, este costo se ve asociado a muchos más factores que solo el dinero que pidan por un ransomware, por ejemplo. O sea, que si no lo pago no se gastó. No, este costo se ve asociado a qué sucede después del ataque y a cómo me recupero y cómo recupero mi operatividad luego de un ataque. Para traer acá casos directamente en Ecuador, conseguimos algunas cifras de algunos ataques que han sonado recientemente en las noticias de Ecuador del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social. En total, fueron víctimas de ransomware y el atacante solicitó 500 mil dólares para no liberar las bases de datos de información encontradas. Encontraron también de PetroEcuador un millón de dólares solicitaron por el ataque, por devolver los datos del ransomware. La CNT también fue un ataque que sonó muchísimo y también se entiende o encontramos en noticias que solicitaron aproximadamente un millón de dólares por el ransom y el banco Pichincha que también sonó muchísimo y solicitaron dos millones de dólares. Entonces vemos que aquí están las cifras más o menos que predice IBM porque también los atacantes proponen estos precios sabiendo que a la empresa le va a costar más recuperar su operatividad que ese precio que están poniendo allí. Entonces, más o menos vemos que el reporte de IBM con América Latina está coincidiendo con estos casos que vemos en Ecuador. Por otro lado, hablando ya del tiempo que se demora una empresa en detectar que está siendo atacada, pues según este mismo estudio de IBM que les mencioné en la lámina del costo, una empresa puede tardarse 197 días para descubrir que tuvo una brecha de seguridad. O sea, que no es cuando el atacante dice, tengo tus datos, págame un dinero para no liberar esos datos, para no hacerlos públicos. Es que pudo haber tenido 197 días la empresa, un atacante interno en su red que pudo haber estado haciendo cualquier tipo de cosa y la empresa no puede saberlo. Entonces, 197 días en promedio para descubrir una brecha de seguridad y luego 69 días para contener el ataque, para contener todos los resultados de ese ataque. Por acá les traigo otra gráfica sobre los top sectores atacados en el año 2020 según un estudio de IBM del año 2021, ya totalizando el año 2020. El sector más atacado fue el sector finanzas, bancos, compañías de apoyo financiero, luego el sector industrial, manufactura, producción de alimentos, producción de bienes y así. Luego el sector energético que no solo se limita a energía eléctrica como está ahí el enchufito, es que también petroleras. Está también muy importante ataques en el sector de retail, distribución, cadenas de supermercados o de tiendas, directamente compras y atención al cliente. Está también en ese top los servicios profesionales, los gobiernos, las instituciones gubernamentales, el sector salud, hospitales que tienen consecuencias muy graves cuando el ataque se toma los recursos del hospital y bueno, el sector comunicación también está por allí. Siguiendo por acá, un estudio de Verizon resumió los cuatro tipos de ataques más comunes que les quisiera mostrar un poquito hoy y explicarles cada uno de ellos. Entonces bueno, comenzando por el phishing. El phishing básicamente es una forma de estafa donde el atacante envía un correo falso y la víctima abre un enlace, los enlaces del correo o es redirigido a una página o descarga un archivo que es malicioso. O también puede ser que el phishing solicite al atacante hacer una transferencia bancaria a una cuenta y que no sea una cuenta legítima. Entonces bueno, puede ser robo de credenciales, puede ser robo de dinero, puede ser infectar la computadora de la víctima, muchas consecuencias del phishing. Entonces bueno, por acá algunas estadísticas de Fortinet, cada día se envían 6.4 billones de emails falsos. O sea, esos son muchos emails que pueden estar llegando a su bandeja, de los cuales en uno le convence y usted hace clic y tiene alguna de estas consecuencias que comenté. 31.4% de las personas que reciben phishing caen en la trampa. Como pueden ver de los muchos correos que se reciben, casi un tercio de las personas caen en alguna de las trampas. Entonces otra vez es muy común, a cualquiera le puede pasar. Además, no solamente es el phishing de que llega un correo genérico y yo caigo en la trampa o no, es que también hay distintos tipos de phishing. Como comento por acá, está el phishing normal, que es un correo un poco genérico, pero luego está el spear phishing, que es un correo más especializado, más dirigido a la persona que busca atacar. Está el whaling, que es un correo impersonando a una persona de poder para ejercer ese poder sobre personas. Por ejemplo, un CEO, un atacante que simula ser un CEO de una empresa solicitando al Departamento de Finanzas que haga una transferencia. Eso es una forma de ataque muy común. Está el smishing, que es como phishing, pero por SMS, o sea, mensajes de texto del teléfono. Y está el phishing también, que es por llamadas telefónicas. Aquí jugando ya con el nombre y con la determinación del nombre, que todo es phishing. Y bueno, con este phishing, como les comenté, robo de credenciales, robo de información sensible, robo de dinero, muchas consecuencias puede tener si le convencen de hacer clic. Algunas estadísticas por acá de Kaspersky otra vez. La proporción de usuarios atacados con phishing, liderando la lista está Brasil y de segundo está Ecuador. Un 13.36% de personas, de usuarios atacados. Entonces están de segundos en Latinoamérica. Y luego, ok. Entonces, bueno, por phishing, ya vemos que es la forma más común de ataque, la forma más fácil de ejecutar y es muy fácil caer también. Ahora iríamos a malware, que es otro tipo de ataque común. Entonces, una estadística, malware, perdón, básicamente es un programa malicioso que se ejecuta en un dispositivo y explota una vulnerabilidad para lograr su cometido. Se estima que diariamente se crean unos 300.000 nuevos malwares y es por eso que constantemente están saliendo parches de seguridad para los programas, para los equipos, porque son parchando esas vulnerabilidades que los ataques aprovechan. Por otro lado, más de la mitad de las organizaciones que tienen alguna forma de IoT no poseen las medidas de seguridad necesarias para defender esos dispositivos. ¿Por qué? Porque estos dispositivos no tienen un sistema operativo Windows directamente, que es el que están acostumbrados a utilizar en los endpoints, entonces no están protegidos tal vez por un anti-malware adecuado o ningún anti-malware en sí. Y muy importante que estos dispositivos no son actualizados y es que como menciono en el último punto, los sistemas desactualizados son los más vulnerables. Entonces, ay, perdón. Si nuestros dispositivos están siendo constantemente atacados, acá por malware, ¿cuántas aplicaciones se van a ejecutar sin que sean detectadas? Estas estadísticas que les he traído son las que son reportadas por los detectores anti-malware, pero ¿cuántas se ejecutarán correctamente sin ser detectadas? Otra cosa importantísima con el malware, y que ya un poco lo asomé con el IoT, es que no solamente son las computadoras las que pueden ser víctimas de malware, es que pueden ser puntos de venta, pueden ser teléfonos, pueden ser OT en las empresas, las líneas de producción que estén conectadas a internet, pueden ser servicios en los hospitales que estén conectados a una computadora con conexión a internet, todo lo que esté conectado a internet es susceptible a malware. Entonces, bueno, por acá les quería traer algunos ejemplos, porcentajes de detección de malware en empresas, según un reporte de seguridad de ESET, Ecuador está por acá en el top 6 de toda Latinoamérica, entonces están liderando listas en varias, liderando varias listas de ser atacados. Entonces, es muy importante defenderse, cualquiera puede ser víctima, es normal, es esperado, y la idea es estarse defendiendo apropiadamente. Acá una historia fácil con respecto a los puntos de venta, esto es un Raspberry Pi, un Raspberry Pi es una computadora, porque no solamente podemos atacar vía software, podemos atacar también de forma física a la red, entonces esta es una computadora que se conecta a la red, es muy pequeña, fíjense el tamaño de la mano al lado de la computadora, yo conecto esa computadora a la red, y si no está correctamente protegida, podría yo tener acceso a la red, a una red que no debería tener acceso, con esa computadora conectada allí, conectándome yo a esa sonda remota, desde un sitio remoto. Entonces, no es solamente la seguridad del software, sino la seguridad física también con la que protegemos nuestras empresas. Por acá, otro de los ataques más comunes, y muy sonado, recientemente, el ransomware, que ha venido ganando popularidad, se escucharon varios casos que comenté al principio en Ecuador, de que todos fueron, alguna forma de, solicitaron ransom, o sea, solicitaron un rescate por la información perdida. Básicamente, el ransomware es un secuestro de los dispositivos, o de la información, como un código malicioso, que encripta la información importante en un dispositivo, o impide el uso del dispositivo, y solicita un pago para liberar esa información. Usualmente ese pago es en Bitcoin, o en alguna otra criptomoneda, porque por la trazabilidad del, la poca trazabilidad que tienen esos medios de pago, e incluso a veces cuando una empresa paga, no se le libera esa información, o no se le libera el recurso, simplemente los estafan, no les devuelven nada, y allí termina, se pierde la información, o se pierde el recurso. Entonces, una estadística por acá, del FBI, más de, más de 4.000 casos de ransomware, ocurren diariamente en el mundo. O sea, que cada, más o menos 11 segundos, hay alguna persona, o una empresa, que es víctima de esos ataques. Eso es menos tiempo del que llevo, hablando en esta lámina. Entonces, bueno, por acá, otra estadística, en promedio, la suma que un atacante pedía como rescate, en 2020, eran 11.000 dólares, ya vimos que ha ido escalando ese número, y ha ido creciendo, y pues en promedio, las compañías que han sido víctimas de un ransomware, pierden aproximadamente, 18 días de trabajo, perdón. Por acá, otra estadística, un ataque muy común, que se vio en el año 2020, según IBM, en el reporte, en un reporte de 2021, sumarizando el 2020, Sodino Kiwi, fue el ransomware más popular, en ese año. Entonces, bueno, un poco acá, los porcentajes de ataques, de ese ransomware, Sodino Kiwi, por industria, la industria manufacturera, fue la más atacada, seguida de servicios profesionales, y así, varias industrias, o sea que, cualquier industria, puede ser atacada, por este ransomware, o por cualquier otro tipo de ransomware, dependiendo, de la tecnología que use. Y por acá, otra noticia, espeluznante, sobre ransomware, y es que, en 2020, se registró, la primera persona, fallecida, a causa de un ciberataque, en la historia, una mujer en Alemania, que necesitaba, cuidados intensivos, y tuvo que ser trasladada, de un hospital, porque el hospital, le cayó un ransomware, y los sistemas, no estaban funcionando, correctamente, y al ser trasladada, la mujer, por no poder recibir atención a tiempo, falleció. Entonces, la policía alemana, le atribuye su muerte, a los piratas informáticos, y a este ransomware. Entonces, para la industria, de la salud, es un punto, muy, muy preocupante, y muy, muy alarmante. Continuamos por acá, con el último tipo de ataque, más común, hay otros, muchos tipos de ataques, pero estos son los cuatro, más comunes, que les quisimos traer. Está el ataque de denegación de servicio, en especial, este DDoS, denegación de servicio distribuida, donde, básicamente, un montón de computadoras infectadas, comienzan a enviar tráfico, a un servidor, para saturarlo. Y, y ese servidor, ese servidor, entonces, no va a poder cumplir sus funciones. Este tipo de ataque, afecta a cualquier empresa, que tenga algún servicio público, en internet, supervisible, en sitios web, por ejemplo, donde, tiendas online, lugares donde, la gente vaya y pague, un servicio, cuando son atacados, por el, por, por este ataque de denegación de servicio, se cae, esa plataforma, y la empresa no puede hacer negocios, pierde continuidad del negocio. Este, pero puede ocurrir, a cualquier otro servicio público, en internet, porque al estar público en internet, este, cualquiera puede apuntar un ataque de DDoS, a ese servicio. Y el ataque, pues se puede comprar fácilmente, en la dark web, si se sabe acceder a la, a la dark web, perdón, que, ya acceder de forma segura, a la dark web, es, eh, complicado, pero, quien sepa acceder a la dark web, y esté en esos bajos fondos, puede comprar un ataque, desde aproximadamente, 20 dólares por hora. Y por eso, bueno, un ataque, es un ataque muy común, y se detectaron más de 10 millones, de este tipo de ataques, en 2020. Entonces, bueno, ahora quisiera compartir con ustedes, un video, sobre la anatomía de un ataque. Gracias. 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 Opticon's new car. Joining constant form. Destroy data and related to backups. We can recover most of it, but some of the research may be gone for good. According to the forensics, they may have had access to the blueprints. The FBI arrested a San Francisco man, in connection with last month's Opticon. Ryan, can I get you anything? Coffee or soda? There's something. Never. No. So, walk me through it, step by step. I took over the website to a bowling alley. Ryan, this is not a joke. Okay, look. They have this research facility down the peninsula and they're working on optical tracking cameras for driverless cars. So, just searching through social media, I get the names of a whole bunch of engineers who are working there. And as I'm looking them up, I come across this bowling league where a bunch of tech companies play every Wednesday. And this is an old-school bowling alley, like this really ancient website. And it has all the league info, company names, player names. Okay, so you hacked into a bowling alley website? Yeah. All right, explain how that works. It's called an iframe injection attack. It's this old exploit that hits anyone that visits the website. So, a week later, this guy from Opticon suddenly has my malware on his laptop. I couldn't believe it worked. It was like a joke. What does that get you? Well, the next day he goes to work, and he opens his laptop, and he connects to the network. And that's it. I'm in. Yeah, but that still doesn't get you inside. I mean, they discovered it. They wiped the laptop, scanned the network. No, they didn't scan the whole network. The thermostat's part of the network. It's inside the firewall. It's connected to Opticon's entire network. You can get the whole standard configuration and password online in 30 seconds. I got it off the manufacturer's website. So, they scanned most of the network. They didn't scan the thermostat. Then what? Then I just went exploring. It was a totally flat network. No subnets or anything. I could see everything. HR files, legal documents, R&D. When I found the blueprints, I realized I could make some money off these files. What happened after you sent the files? Oh. Then I burned everything down. I wiped everything I could find. Encrypted drives and deleted backups. Is the number down? I can't get on. Consumers look corrupted. I'm gonna have to do a full restore of the backups. Now the backups are encrypted. This is deliberate. This is a major breach. Malware. We gotta call the FBI. I was just scared. I was trying to cover my tracks. And somebody paid you how much exactly? 75 bitcoins. Nice. Not enough to retire on, but still. All right, Brian Page. Are you sure you don't know how bad you? European automaker Q-Car has beaten Opticon to market with their QX sedan. The world's first self-driving car. Opticon shares tumbled 11% on the... Ok. Entonces, bueno. Vimos por acá. ¿Me pueden escuchar bien de nuevo? Nuevamente. Sí, adelante. Gracias, Delita. Ok. ¿Qué vimos en este video? Vimos los pasos. Un atacante narrando los pasos que hizo para hackear a una empresa ficticia. En este caso se llamaba Opticon. una empresa de manufactura, en este caso de vehículos. ¿Qué hizo el atacante primero? El atacante primero se dio cuenta de que todas las personas de esa empresa iban a jugar bowling a un sitio en específico. Esa es la etapa de reconocimiento. El atacante revisó, vio, evaluó a su víctima, evaluó a dónde se dirigía, qué hacía diariamente, y con ello comenzó a preparar su ataque. Entonces, pasamos a la fase de preparación. Todo esto ocurre antes de un ataque. En esa etapa de preparación, el atacante se da cuenta de que la página de ese bowling, las personas de esa empresa acceden a ella para ver sus ciertas puntuaciones o para acceder al bowling, y que es una página vieja que tiene una vulnerabilidad. Entonces, el atacante prepara un ataque para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Y lo despliega en la página web del sitio de bowling. Entonces, bueno, ¿qué hace el atacante allí? Espera. Así como tiene esperando ese ataque en el sitio de bowling, tiene esperando también ataques para otras, muchas empresas en otros sitios. O sea, los atacantes no se detienen en un solo intento. Pueden hacer muchos intentos al mismo tiempo y están esperando a que alguna persona caiga. Entonces, cuando una persona cae en ese ataque, pasamos a la fase de explotación. Allí es cuando se explota la vulnerabilidad. En este caso, la primera vulnerabilidad fue la persona que hizo clic y que accedió a esa página y que tenía una vulnerabilidad en su sistema. No tenía un antivirus apropiado o tenía ese antivirus, pero no se ejecutó correctamente o no vio el ataque. Entonces, bueno, una vez que el ataque explotó esa vulnerabilidad, procede a instalarse en la computadora de ese usuario y procede a replicarse. Entonces, bueno, cuando se replica, ¿qué hace? El malware se aloja en muchos elementos de red, entre ellos un termostato de la compañía. Entonces, cuando la compañía hizo la revisión completa de toda su plataforma de dispositivos, no revisó ese termostato. Entonces, bueno, el termostato tenía un usuario y clave genérico. ¿Qué me garantiza a mí que en mi compañía, que en mi empresa, que en mi infraestructura no están todos, no está algún dispositivo con una vulnerabilidad o con un nombre genérico, un usuario y clave genérico? Eso es parte del hardening, del reforzamiento de seguridad que debe estar haciéndose en cada momento. Entonces, bueno, ese atacante de allí volvió a comenzar a desplegar otro ataque, se devolvió al reconocimiento, perdón, al reconocimiento otra vez, a la primera fase. Y desde ese termostato vio a dónde se podía mover en la red, a dónde podía ir. Entonces, preparó un nuevo ataque, se dio cuenta de que la red era plana, que era fácil de acceder a ella. Preparó un nuevo ataque y lo desplegó dentro de la red, ya robándose la información del cliente, siguiendo todos nuevamente estos pasos uno por uno. Lo desplegó, explotó una vulnerabilidad en alguno de los servidores, instaló allí su programa y pudo comandar remotamente. Así como comandó remotamente el termostato, pudo comandar remotamente el servicio al que afectó. Entonces, bueno, una vez que ejecuta el comando y control, ejecuta la acción maliciosa y afecta, se roba la información, perdón. Y no solo se roba la información para venderla en el mercado negro luego, sino que también encripta todos los dispositivos para borrar su rastro. Entonces, y allí puede pedir que es cuando viene solicitar el rescate o el ransom. Entonces, bueno, estos son como los pasos que sigue un ataque mientras se va desarrollando, mientras se va desenvolviendo. Pero es que este es uno, uno solo de varios ataques que pueden estar ocurriendo, como les comenté, el atacante puede desplegar varios ataques al mismo tiempo y esperar a que una persona caiga. Esto es uno de los distintos vectores de ataque que pueden estar ocurriendo en paralelo a su empresa, en distintos puntos de la red, hasta que, y escalando permisos, moviéndose lateralmente en la red para obtener mayor acceso, hasta lograr el objetivo final, que puede ser robo de información, puede ser interrupción del servicio, puede ser obtención de dinero, puede ser el objetivo que desee el atacante. Entonces, bueno, una vez que hablamos sobre la perspectiva de un atacante, vamos con qué podemos hacer para defendernos. Entonces, los dejo con mi compañero Cleide Hermano. Muchas gracias, Emma. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, perfecto. Adelante, Cleide Hermano. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con las realidades. Las realidades nos van a dar una idea de por qué están ocurriendo estos ataques, tal como lo explicó Emma, cuál es el punto de falla, qué es lo que ocurre para que un atacante explote estas vulnerabilidades y se aproveche para desarrollar un ataque específico. Antes de iniciar con las realidades, me gustaría refrescar un concepto que es base para todo lo que vamos a hablar más adelante, que es la autenticación de múltiples factores. Para poder acceder a cualquier sistema informático, usualmente lo que hacen los administradores es, si se trata de una información o unos datos que no pueden ser, son privados, simplemente no son públicos, lo que hacen es solicitar n cantidad de preguntas, n cantidad de respuestas de ciertas preguntas según un factor específico en ese método de autenticación. Entonces, existen muchos métodos de autenticación, los más comunes son el primer factor que hace preguntas enfocadas en el qué sabes, qué sabes como usuario para poder acceder al sistema. Otro, el segundo factor, hace preguntas como qué tienes, demuéstrame qué tienes físicamente para poder acceder al sistema. El factor número tres son preguntas para demostrar qué eres como individuo. y pueden existir hay una cantidad de factores como el dónde estás, el qué haces, que también existen, también son implementados, pero son un poco comunes en los sistemas informáticos. Entonces, ya teniendo esto claro, vamos con la realidad número uno. La realidad número uno se concentra en el primer factor de autenticación. El primer factor de autenticación, tal como lo mencioné anteriormente, pregunta qué cosas sabe el usuario para poder acceder a un sistema. Entonces, se hacen preguntas como, dime una contraseña, responde estas preguntas secretas, o dime un pin secreto que conoces para yo poderte permitir el acceso. Son preguntas que se supone que deberían estar en la memoria de las personas. Y el segundo factor suele ser, como lo mencioné anteriormente, qué tiene físicamente un usuario. Entonces, existen muchos tipos de formas para validar este factor. Existen mecanismos OTP, como muchos conocen, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, existen otras aplicaciones también que hagan lo mismo. También existe la matriz de coordenadas, que muchos bancos lo utilizan, certificado, tokens. Y en el caso específico del sector bancario, todos nosotros tenemos el factor número dos. Todas las personas que tengan una cuenta bancaria, probablemente le han dado una tarjeta de crédito o de débito. Esa tarjeta, ese plástico, es el factor número dos. Para tú poder movilizar el dinero de tu cuenta, una de las cosas que hace un sistema informático, que es el punto de venta, es validar qué tiene el usuario para poder efectuar una transacción financiera. Entonces, el que tiene, lo demuestras colocando una tarjeta, que probablemente tenga un chip, que la hace segura, y ahí tienes el segundo factor de autenticación. Eso lo tenemos todos. Ahora, el factor número uno, en el caso de centro bancario, probablemente, en los casos que existen en esa implementación, probablemente sea el PIN. El PIN o el código secreto, o CLAR o contraseña, como en distintos lugares se llaman. Ahora, el tercer factor, hace preguntas para validar quién eres desde el punto de vista biológico, y para esto existen tecnologías como lectores de huellas, reconocimiento de voz, reconocimiento facial, que previamente han capturado los biométricos de las personas. Y esos biométricos, se guardan en una base de datos, y cuando vas a acceder a un sistema, tienes que demostrar que el usuario que está haciendo la transacción, posee el biométrico que está guardado en la base de datos. Entonces, ¿cuál es la realidad que pasa en estos métodos de autenticación, como lo estoy hablando anteriormente? El factor número uno, que se basa en el qué sabes, ocurren cosas que hacen que los sistemas se hagan vulnerables, no importa qué tan complejo podamos configurarlo, simplemente el usuario, por tener estas debilidades, hace que los sistemas se vuelvan vulnerables. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Usuarios que configuran contraseñas o preguntas que responden el qué sabe, contraseña, pregunta secreta, PIN, únicas. Únicas me refiero a que utiliza la misma contraseña o el mismo PIN o la misma pregunta de seguridad en distintos lugares como redes sociales, cuentas email, sitios de entretenimiento, sitios de aprendizaje, intereses personales, cuentas bancarias, entre otros. Así como ocurre esto, también nos hemos encontrado que los usuarios tienden a colocar respuestas débiles, como por ejemplo, una nojitud corta, una respuesta que no posee caracteres especiales, una respuesta que posee palabras conocidas, que hace que se le haga más sencillo al atacante adivinar esta información. Y además de eso, tenemos los riesgos que son elevados, como lo mencionó Emma, cada vez el phishing está más presente en nosotros, cada vez vamos a tener más phishing que nos van a dirigir por distintos vectores, el correo electrónico, la mensajería, a través de llamada, a través de n cantidad de canales que nos llevan a que los atacantes roben la información de que sabes. Esa información que tienes en la mente, un atacante la puede robar o incluso hay personas que guardan esta información en un archivo de texto en la computadora o la anotan en algún lugar y los atacantes pueden obtener esta información de manera rápida y sencilla. ¿Cómo pueden robar el primer factor de autenticación? La pueden robar básicamente de cuatro técnicas o cuatro medios que son los que te voy a mostrar en pantalla. Los ataques de fuerza bruta son ataques que desde el momento que una organización coloca su firewall o coloca su página web, desde ese momento probablemente entre en una lista de targets y existen bug nets que simplemente con hacer un clic o darle enter va a empezar a correr un proceso en la computadora del atacante que va a dejar un ataque de fuerza bruta por siempre en el sistema. Si en algún momento ese ataque de fuerza bruta da resultados entonces los atacantes le llegan una notificación y aprovechan esa vulnerabilidad. Pero si nunca da resultado bueno, eso va a estar ahí siempre tocando la puerta. Además de los ataques de fuerza bruta también se trata de los ataques de diccionario donde los atacantes cada vez que han robado una contraseña, cada vez que han robado password de los sitios que han sido comprometidos, estas contraseñas se meten en un diccionario, se listan en un diccionario y ellos utilizan conjugaciones o hacen juegos con esas palabras para tratar de adivinar de forma más rápida las contraseñas de los usuarios. Eso también es un proceso que los atacantes le hacen click en su computadora, en su servidor que están ubicados probablemente en la dark web. Esos servidores van a empezar a generar ataques de diccionario de forma permanente a los sistemas que han sido publicados a internet. Ahora vamos a enfocarnos un poco en las dos primeras que es el robo de credenciales en sitios de acceso masivo y el phishing dirigido o no dirigido. El robo de credenciales en sitios web de acceso masivo Facebook, Instagram, Twitter y entre otros son sitios que prácticamente todas las personas que existen en el mundo tienen una cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Estos sitios son atacados constantemente por distintos atacantes y bueno, estos sitios se saben defender pero en algún momento tienen una vulnerabilidad que las saben explotar y cae el sitio. Entonces, esta base de datos que contiene las credenciales de todas las personas es filtrada en la dark web y ya puedes conseguir estas credenciales a cambio de un cierto pago que usualmente se hace en Bitcoin pero también se manejan otro tipo de monedas. Entonces, si tú quisieras encontrar la contraseña que un usuario tenía en Facebook el año pasado probablemente si logras ingresar en la dark web probablemente la puedas conseguir tienes que pagar una cantidad de dinero que no debe ser más de 5 dólares y con ese dinero que inviertes obtienes esas contraseñas. Entonces, esa contraseña puedes intentar a ver si sigue vigente o puedes ver en otras cuentas del usuario que puede ser correo electrónico o cuenta corporativa a ver si el usuario utiliza la misma contraseña porque es una realidad que como le mencioné anteriormente ocurre. También tenemos el phishing dirigido y no dirigido como lo mencionó Emma y aquí estoy colocando un ejemplo de un phishing usando la página de Instagram. a veces las personas reciben una notificación por correo electrónico donde esa notificación te puede indicar que tu cuenta está haciendo está en mantenimiento y debe actualizar su contraseña o que su contraseña expiró y debe conectarse para también su contraseña. Los usuarios tienden a caer en esa trampa le dan click a la URL y lo lleva a una página idéntica a la original a la legítima de Instagram. Entonces el usuario coloca a su usuario su contraseña hace todo el proceso y no se está dando cuenta que arriba en la URL la palabra N fue sustituida por la palabra M perdón la letra M fue sustituida por la letra N y está colocando las credenciales en un sitio web del atacante o del server delincuente y los ataques que son más efectivos y los que son más poderosos son aquellos que pasan por desapercibidos son aquellos ataques que hacen que no te des cuenta de que está ocurriendo algo eso probablemente lo que ocurra luego de iniciar sesión es que el atacante te redirecciona a la página de Instagram legítima ya habiendo autenticado con tu usuario tu contraseña para que no te des cuenta entonces ¿qué está ocurriendo? el primer factor en definitiva y más en la realidad que vivimos ahora que trabajamos remoto ahora cada vez estamos más integrados con la tecnología el factor número uno es el el factor más fácil o más sencillo de obtener por un server delincuente simplemente es cuestión de tiempo para que el server delincuente logre conocer tu contraseña logre conocer tus preguntas secretas logre conocer el pin que tienes entre otros el factor número dos y el factor número tres actualmente son más complejos de obtener por un server delincuente ya que requiere presencia física o duplicar o robarse los biométricos de una persona que no es tan sencilla realidad número dos la realidad número dos la realidad número dos tiene que tiene relación con las comunidades de saber delincuentes hoy en día estas comunidades sobre delincuentes es una verdad cada vez son más son más grandes y esto es un comercio o es un negocio literalmente esto es un comercio los ataques hoy en día no es una persona un hacker que es experto en informática y esa persona es capaz de hacer una ingeniería social y al mismo tiempo hacer un phishing inyectar un malware en una página web hacer que sus víctimas caigan y esa persona también cuando las víctimas caen hackean los servidores hoy en día eso casi no se ve hoy en día esto funciona como un comercio donde las personas que están dentro de esta comunidad ven oportunidades véanlo igual a una oportunidad de negocio tal cual entonces por ejemplo en el caso de Ecuador si yo soy una persona que conoce el comercio en Ecuador y sabe que estamos ahorita en un proceso en Ecuador de crecimiento económico donde las empresas cada vez están digamos creciendo teniendo más ingresos y están ampliando su infraestructura tecnológica y en caso de que logres tumbar un servidor un servidor crítico lo logres tumbar por dos horas ellos estarían dispuestos a pagar un millón de dólares por recuperar su sistema lo antes posible eso los atacantes lo ven como una oportunidad de negocio porque forman parte de una comunidad y simplemente ellos contratan ataques informáticos o ataques dirigidos a las personas para lograr un ataque mayor simplemente yo sin saber yo sin saber técnicas específicas de ataques o técnicas específicas informáticas yo puedo hacer un ataque conociendo o teniendo una visión de una oportunidad de ganar un dinero entonces yo podría contratar a un especialista de ingeniería social pagándole una cantidad de bitcoin que créanme que no es tan costoso puede claro va a depender el costo de la ingeniería social va a depender de hacia quién vas a ser la ingeniería social también puedes contratar un ataque informático específico a cambio de un dinero puedes enviar phishing a n cantidad de personas de la forma como explicó cualquiera de la forma sea un wailing sea un phishing cualquiera de las formas de phishing que existen la puedes hacer simplemente entrando a la tarwe y contratando el servicio y también puedes contratar un especialista que desarrolle un malware específico para una situación específica eso también ocurre mucho que las organizaciones digamos tienen una fuerza laboral unos empleados y estos empleados pueden no ser lo suficientemente éticos pueden tener un poco de malicia y ellos pueden entender cómo funciona la organización desde el punto de vista tecnológico y pueden solicitar el desarrollo de un malware específico que sepa aprovechar todas las vulnerabilidades de una organización específica a través de un a cambio de un pago entonces aquí en esta lámina es cuando es importante mencionar que hay un término que se escucha mucho no sé si lo han escuchado que es el ransomware as a service entonces literalmente como lo están escuchando es un servicio donde tú contratas un ransomware el ransomware es un tipo de malware que tiene muchísimas variantes y cada una de las variantes tiene ventaja y desventaja forma de defenderse o incluso formas de generar un impacto específico en cada organización y por supuesto cada variante es más costosa que otra porque quizás es más hay un ransomware que es una variante que es más obsoleta y otra que es más moderna todo esto lo puedes contratar en la dark web y por esa razón es que hoy en día estamos recibiendo tantos ataques como les venía comentando las comunidades de saber delincuentes funcionan de dos formas específicamente la primera es como les acabo de decir anteriormente que es yo estoy dispuesto a realizar un ataque hacia un lugar y yo no tengo yo no cuento con todas las herramientas por eso veo una oportunidad puedo pensar que si invierto cien dólares en un ataque puedo recuperar mil si el ataque es exitoso esa es una forma de trabajar un modo operandi de estas comunidades de saber delincuentes otro modo un modo operandi de estas comunidades de saber delincuentes es a través de una lista de tareas por hacer entonces en la dark web tú puedes encontrar una lista de deseos cosas que quieren lograr los atacantes y están dispuestos en dar una recompensa si se logra el objetivo se coloca un ejemplo por ejemplo quien lograra hacer un ataque de negocio de servicio distribuido al datacentro principal de Baco Pichincha puede tener una recompensa de tantos bitcoins y el que logre inyectar un ransomware en la CNT de Ecuador tiene una recompensa de tantos bitcoins este es el segundo modo operandi que tienen estas comunidades sobre delincuentes y por esas razones que no nos podemos escapar la única forma que tenemos para dejar para no ser víctimas de estos delincuentes es adoptando una cultura Zero Trust como les muestro en esta lámina este es el ejemplo que les mencioné anteriormente usted puede tener una fuerza laboral de 100 personas y nunca nunca va a estar 100% seguro de cuál de esas personas puede pertenecer a una comunidad de saber delincuentes una comunidad de atacantes entonces como les vengo diciendo puede haber una lista de tareas que hacer y si esta persona entra en la dark web y sabe que alguien está solicitando una tarea específica de un ataque un saber ataque específico y están ofreciendo una cierta recompensa esta persona puede verse motivada a romper su ética y cometer un ataque como este la realidad número 3 se enfoca en los procesos que son débiles y eso también está muy orientado a la cultura de los usuarios de la infraestructura tecnológica y aquí coloco un ejemplo muy sencillo como el spoofing un spoofing normal el spoofing es una técnica de ataque donde se suplantó una cierta identidad por ejemplo logro tener acceso a la cuenta de correo o a la cuenta de un servicio de mensajería cualquiera de un usuario de la organización y hago una solicitud a otro usuario que a través de ciertas preguntas que engañan a la persona para que esa persona crea que estamos hablando que están hablando como un usuario legítimo entonces en este caso el usuario la saluda saluda al usuario normal y le hace una pregunta ¿podrías compartirme la contraseña de acceso a tal sitio? la perdí y me urge acceder entonces los usuarios usualmente a través de estos procesos que son débiles donde los usuarios no validan que realmente quien está pidiendo esta información es sensible no validan si realmente es el usuario legítimo o es una persona que está haciéndose pasar por el usuario y así como el ejemplo anterior también tenemos el whaling donde la persona hace una sorprendición de identidad pero específicamente de una autoridad o de un rol que tiene cierto poder en una organización en este caso la persona solicita la transferencia de una cantidad de dinero a una cuenta específica y añade un cierto una cierta exigencia ya que para engañar al usuario de que necesita esa transferencia rápida y bueno la persona simplemente lo hace entonces si nos ponemos a hablar de realidades las realidades sobran podemos pasar toda la noche hablando de realidades hay muchísimas más pero entonces ¿qué podemos hacer ante estas realidades que acabo de mencionar? debemos crear políticas de seguridad de información basado en estándares de saber seguridad entonces para la primera realidad que mencioné anteriormente nosotros recomendamos implementar siempre autenticación de multifactores siguiendo el orden específico que colocan en esta lámina el paso número uno es habilitar el doble factor de autenticación en todos los sistemas no confíen en que algún sistema no pueda ser hackeado porque probablemente sí lo es implementar doble factor en todos los sistemas el segundo paso es implementar un sistema de detección que nos avise en el momento oportuno cuando alguno de los factores el primer factor o el segundo factor se vea comprometido el tercer paso es implementar múltiples factores de autenticación para acceder a los sistemas y el cuarto paso es quitarle una carga administrativa a los usuarios finales que es implementar los accesos a los sistemas sin el uso de contraseñas porque también los estudios de saber seguridad han demostrado que los usuarios que le añaden una carga administrativa muy alta por razones de seguridad ellos van a buscar la forma siempre de romper esta seguridad el ejemplo más sencillo es evitando que una sesión si para yo iniciar sesión a un banco necesito implementar cuatro factores o sea tengo que demostrar cuatro factores de autenticación los usuarios van a evitar que la sesión se cierre entonces van a dejar van a inventarse una técnica para que la sesión quede abierta un mes entonces esto también te favorece y por eso la carga administrativa en los usuarios finales no puede ser tan excesiva con respecto a la segunda en realidad las comunidades de saber delincuentes se combaten con comunidades de inteligencia amenaza entonces las herramientas que nosotros implementemos como antimagware seguridad DNS y entre otros deben estar respaldadas con comunidades de inteligencia amenaza además de la inteligencia artificial y cualquier otra cosa que pueda tener debe estar respaldada con una comunidad de inteligencia amenaza y además es importante contar con un SOC o un departamento de operaciones de seguridad específicamente en la era de ciberseguridad para poder combatir con estos ataques en el momento oportuno y la tercera realidad que tiene que ver con los procesos débil y la cultura de las personas la forma para defendernos de esto es creando campañas de sensibilización donde se simulen ataques se hagan pruebas de ciberseguridad se inician los entrenamientos corporativos y vayamos todos o fomentemos todos a adoptar una cultura ciberseguridad nosotros en Sotec abordamos a nuestros clientes abordándolos de la siguiente manera como los que mostramos en pantalla son tres tres vectores o tres tres vertientes donde nos enfocamos primero en el triple A que significa autenticación autorización y contabilización de todos los sistemas en el tema autenticación nos enfocamos en el multifactor de autenticación en el tema de autorización nosotros implementamos y desarrollamos en la red de nuestros clientes los modelos RBAC y ABAC que son modelos basados en roles y en atributos y en el caso de la contabilización implementamos bases de datos y generamos logs que nos permitan auditar los sistemas para ver si están teniendo el uso correcto en base a los privilegios de cada usuario también nosotros nos enfocamos en la protección del usuario final como nosotros protegimos los usuarios finales utilizando herramientas anti-malware seguridad NS usamos herramientas que nos permitan validar la postura de seguridad de los dispositivos que utilizan los usuarios finales y en el caso de la protección de los usuarios hay por supuesto situaciones donde nos encontramos situaciones donde el usuario utiliza equipos personales en estos casos también tenemos soluciones donde tú puedes validar la postura de seguridad sin la necesidad de un agente instalado en el dispositivo y por último la seguridad en infraestructura que tiene que ver con firewalls sistemas de control de acceso de redes sistemas de gestión de identidades gestión de vulnerabilidades entre otros también nosotros acá en Softech para nosotros poder asesorar a nuestros clientes y definir o determinar cuál es el mejor el mejor camino para implementar un sistema de seguridad de la información el más adecuado es entendiendo los riesgos que posee cada organización o cada empresa entonces entendiendo estos riesgos que partan de los riesgos de seguridad luego los riesgos de TI los riesgos de negocio y los riesgos de operación nosotros por supuesto en el caso de Ecuador tenemos presente que existe la ley orgánica de protección de datos todo esto lo sumamos y tomamos decisiones en cuanto a cuál es el mejor estándar de saber seguridad que debemos utilizar como framework para implementar cualquier control de seguridad que vayamos a hacer de aquí en adelante nosotros en Softech utilizamos los controles CIS la versión 8 que se actualizó este año y también utilizamos el cyber security framework de la NIS o la NIS directamente también además de entender los riesgos de cada organización también entendemos cómo funciona el modelo de amenazas y vulnerabilidades de cada uno de los tipos de sectores industrias entonces en este caso les estoy mostrando una lámina donde pueden ver un atacante externo y un atacante interno que ellos van a siempre buscar la forma de explotar vulnerabilidad en personas que son proveedores robots administradores de TI aplicaciones usuarios de negocio o desarrolladores a partir de estas explotaciones que hacen los atacantes ellos logran saltar la primera barrera de seguridad para entrar a lo que llaman LAN o lo que llaman red interna donde luego de estar en la red interna ellos efectúan movimientos laterales y verticales moviéndose en los distintos data centers o distintos servidores o computadores que están internamente para finalmente pasar a un nivel superior donde está el centro de control de seguridad o el centro de seguridad de la organización para escalar sus privilegios y abusar de los mismos entendiendo estos aspectos de cada organización entonces nosotros determinamos cuál es el mejor estándar para seguir por supuesto hay estándares que son regulados otros que no son regulados en el caso de IPA y en el caso de PCI son regulados pero hay otros estándares que no son regulados que nosotros entendiendo esto podemos hacer la mejor asesoría para determinar cuál es el mejor estándar cuál es el mejor framework que podemos seguir finalmente la ley orgánica de protección de datos utiliza las personas que puedan leer esta ley se puedan dar cuenta que está diseñada para está diseñada en base a unos conceptos que estoy mostrando en pantalla que es los tres tipos de información macro que existen en cualquier lugar información crítica sensible y valiosa y además de eso cómo se protege esta información que son también los conceptos pilares de la seguridad de la información que es confianza de identidad y disponibilidad todo esto son los conceptos en el cual se estructuró la ley orgánica de protección de datos personales y todos los estándares que están viendo abajo son estándares que están alineados con esta ley y dependiendo como les digo del tipo de organización nosotros enfocamos nuestros esfuerzos en base a ese framework o esa estructura que se define allí finalmente como les comenté en una lámina anterior siempre es necesario contar con un departamento de operaciones de seguridad para poder identificarlos o detectar los incidentes en el momento oportuno ese dato que envió Emma los 197 días que tomó una organización en darse cuenta de cuando tuvo una brecha y los 69 días que tiene una organización en mitigar un ataque estos tiempos nosotros lo podríamos reducir a un mínimo siempre y cuando tengamos un centro de operaciones de seguridad que pueda abordar todos los tipos o todos los aspectos de 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 frentes que puede tener una táctica entonces el SOC nivel 1 se enfoca en la identificación y detección solamente nos avisa que está ocurriendo algo por ejemplo un rato está atravesando el perímetro de una organización solamente nos avisa el SOC nivel 2 se enfoca en dar respuesta o defendernos ante un incidente que esté ocurriendo el SOC nivel 3 se enfoca en si ocurrió el ataque si el ataque llegó a efectuarse cómo llegó a efectuarse cuál es la traza en cronológica y en digamos cómo se movió durante la red si efectuó movimientos laterales verticales eso lo hace el SOC nivel 3 además de estudiar las vulnerabilidades y hacer ingeniería inversa para comprender cómo fue que lograron explotar una vulnerabilidad y por último el nivel 4 que es el Cybersecurity SOC se enfoca en estudiar las criptografías que básicamente es cómo encriptamos la información sensible las amenazas que por ahí habrán escuchado un término muy conocido Threat Hunter que el objetivo es identificar las amenazas y colocar Honeypot para asegurarnos que se trata de una amenaza real también el estudio de los riesgos y las poras de penetración a continuación los voy a dejar con un video para cerrar la presentación por favor confirmenme que lo puedan ver esta presentación se está haciendo de forma online cada vez nosotros nos encontramos más veces de forma online ¿qué ocurre? hay reuniones que se hacen de esta manera que se maneja información muy sensible información que puede ser solamente vista o escuchada o manipulada por personas muy específicas y ocurre mucho que nosotros no encendemos las cámaras entonces es sumamente importante darnos cuenta o ser conscientes de que las personas que están conectadas que no han hablado aún y que no han encendido sus cámaras como nosotros estamos seguros de que la persona que está escuchando es la persona que es legítima entonces eso se ha tratado del video es un resumen que les estoy dando y de igual forma el video se lo vamos a enviar para que lo puedan ver aquí lo dejo con una frase que un día se me ocurrió que tiene que ver con seguridad y bueno con esto estaríamos cerrando la presentación muchas gracias si tienen alguna pregunta ya iniciaríamos con con el panel de preguntas sí buenas noches por aquí me pasaron algunos mensajes por el chat por direct direct message dice si puedes explicar con detalle qué significa MFA el factor multifactor para que por favor le expliques también a toda la audiencia sí claro MFA son las siglas de multifactor authentication básicamente significa en español autenticación de múltiples factores y ¿en qué consiste? para poder acceder a cualquier sistema informático siempre hay que validar la identidad de quién está accediendo a un sistema informático o quién vaya a hacer una transacción específica como el ejemplo del banco una persona que tenga el poder de hacer una transacción de mover un dinero de una cuenta a otra cuenta comercial ¿quién autoriza eso? entonces el que lo autoriza es el dueño de la cuenta que es un usuario que posee una identidad y la autenticación de múltiples factores nos ayuda desde distintos valga la redundancia factores asegurarnos de que se trate del usuario legítimo que autoriza el movimiento de esa cuenta entonces en el caso de la tarjeta tarjeta TDD o TDC tarjeta de crédito tarjeta de débito eso esa tarjeta es el factor número 2 que hace que hace alusivo a que tienes que tienes físicamente no sé si esto es suficiente para responder la duda que tenía otra pregunta que estoy recibiendo es ¿cuán riesgoso es inscribir sus huellas o rostro en las aplicaciones de los bancos? a tu criterio ¿qué tan riesgoso? bueno si como les expliqué en la lámina eso también tiene que ver con el MFA o indicación de múltiples factores el reconocimiento facial o el lector de huellas eso termina convirtiéndose en un biométrico termina convirtiéndose en un conjunto de datos digitales que son almacenados en la base de datos de los bancos ¿qué tan riesgoso es? si llegasen a comprometer la base de datos del banco y esa información la obtiene un atacante se quedó en la darweb se quedó para toda la vida sus biométricos eso no va a cambiar sus biométricos faciales no va a cambiar la contraseña puede cambiar puede cambiar el teléfono la tarjeta de crédito eso puede cambiar pero los biométricos no cambian entonces siempre que nosotros entreguemos esta información que es tan tan sensible tan privada lo hablamos a organizaciones que estemos seguros que cumplen con los mecanismos de seguridad de la información adecuados hacerlo un banco un banco es una institución que es regulada por el Estado y muy probablemente tenga todos los mecanismos de seguridad y le inviertan suficiente dinero a su infraestructura tecnológica para estar lo más seguros posible entonces ¿qué tan riesgoso es hacerlo con un banco? yo diría que el riesgo el riesgo dependiendo de cada país es medio pero hacer esto mismo hacia sitios de redes sociales TikTok Facebook Instagram altamente riesgoso gracias Claudia me hago otra pregunta que estoy recibiendo por mensaje directo dice ¿cuál es la recomendación para identificar correos maliciosos? correos que probablemente vengan de origen malware o que de alguna forma sean falsos ok bueno hay varias banderas que van levantando esos correos maliciosos entonces es cuestión de estar alerta justamente así en ese correo yo veo alguna de esas banderas banderas que pueden haber el correo se dirige es un correo genérico que no se dirige personalmente a usted o es un correo de un banco que ya le ha dicho en otros mensajes que no envían correos directamente o de cierta forma de una persona un correo inesperado de una persona o de una persona que usted no conoce es una bandera roja no se recomienda descargar archivos de ninguno de este tipo de correos porque si no espera usted ese archivo y le están enviando normalmente no es y si es de una persona que usted conoce o si es un correo solicitando dinero o información de una persona que usted conoce tomar como un segundo factor de autenticación de esa persona digamos en llamar a la persona directamente y ok tú me pediste esto necesitas este dinero este dinero me lo pediste tú realmente o es un un atacante entonces son esas banderas ese tipo de banderas bueno también en redes sociales que digan que no les van no les van a enviar un correo o una red social que les diga que usted solicitó un reinicio de su contraseña y usted no solicitó en ningún momento eso eso ya es una bandera que se levanta para ponerle sospechoso a usted de que este puede ser un correo no legítimo gracias una pregunta que llega a tono de curiosidad quieren saber por aquí si alguno de los ponentes ha sido víctima de ciberataque o si ha recibido algún correo malicioso y como lo identificó creo que va un poco con lo que estabas comentando pero aquí pregunto si alguno de ustedes ha sido víctima bueno de mi parte fui víctima de muchos ataques cuando era adolescente porque no tenía la experiencia me creía superman y navegando en la dark web manejando en la tip web me atacaron muchas veces pero me costó bastante tiempo recuperarme de esos ataques pero ya sé cómo identificarlos y manejarlos actualmente no actualmente en mi conocimiento no me han atacado bueno yo por mi parte también puedo dar mi experiencia déjeme prender el video y agradecer de nuevo Clay de Manjadema por por toda la información que nos acaban de dar mira sí yo particularmente como como director de la empresa he recibido varios ataques incluso uno de ellos fue muy interesante porque la manera que hicieron el ataque fue que obtuvieron la clave de mi correo electrónico eso fue hace como tres años casi cuatro años atrás y a partir de ahí entraron a mi bandeja y empezaron a revisar las distintas comunicaciones que que se ejercían hacia el departamento de finanzas le pidieron al director de finanzas que enviara se ayudó le estaba solicitando los estados de cuenta bancarios de nuestras cuentas en Estados Unidos él respondió la verdad y finalmente al recibir la información yo envío un correo pidiendo que se hiciera una transferencia bancaria a una cuenta que la verdad no conocíamos ¿no? entonces la persona al recibir ese correo lo notó sospechoso por la manera de la redacción y es algo inusual y me llamó en ese momento que me llamó me dijo si yo realmente estaba haciendo esa solicitud yo le dije que no y que soltara las manos de la computadora y que no sea absolutamente nada a partir de ese momento gracias a Dios no se ejecutó al 100% el ataque yo procedí bueno a cambiar la clave del correo e inmediatamente empezamos a tomar medidas una de las primeras cosas que hicimos en ese momento que estaba medio saliendo del mercado en el tema de múltiples factores de autenticación en donde bueno hay muchas maneras que Leirman mencionó algunas para temas de pago sin embargo en este caso lo que hicimos fue activar una de las soluciones que ofrece Office 365 con Google Authenticator y con un mensaje de texto para que cada vez que alguien se logue a la cuenta pues le pida este segundo factor de autenticación ¿no? entonces bueno a partir de ahí gracias a Dios no pasó nada pero la verdad es que constantemente he recibido distintos ataques incluso uno de los que recibimos también en la empresa fue que ingresaron a un gateway que nosotros estábamos colocando en una sede nueva cuestión de horas de haberlo enchufado a la telefonía a la CPA del proveedor de servicio ingresaron o sea no habíamos terminado de hacer las configuraciones de seguridad ingresaron al gateway y empezaron a hacer llamadas internacionales desde la India a países como Rusia y bueno salió una factura de unas cuantas horas de llamadas internacionales y bueno la verdad es que con esto les quiero decir que es impresionante la velocidad en la que ellos actúan gracias San Franco por compartir tu experiencia y una última pregunta por el día de hoy para respetar el tiempo de todos quieren saber si estamos en riesgo cuando nos conectamos a la red wifi cuando son red wifi gratuitas si 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 estamos en riesgo cuando nos conectamos a una red wifi gratuita ya que no sabemos una red wifi pueden pueden hacer la analogía con un cuarto un recinto las personas que se conectan en una red wifi están todos en un mismo recinto entonces imagínense ustedes la persona que puede tener valor en sí o puede tener cierta información que maneja ustedes en un recinto y tengan delincuentes en ese recinto como se sentirían desde el punto de vista de seguridad cuando te conectas a una red wifi tú estás colocando tu teléfono a disposición de una red y estás compartiendo contenido o estás compartiendo si el celular tiene algún servicio en ejecución o algún proceso en ejecución ese proceso se comparte a través de la red entonces cualquier persona que esté conectado a esa red wifi puede aprovecharse de ese servicio que tienes habilitado quizás tengas alguna aplicación instalada y explotar vulnerabilidades que les permite tomar acceso remoto a tu celular entonces si es riesgoso lo que hago yo yo porque bueno soy muy cuidadoso con este tipo de cosas es que tengo un firewall pequeño un firewall que no supera los 4 centímetros de longitud y es muy pequeño y ese equipo yo lo conecto a la red wifi y yo me conecto a mi equipo es una forma que existe para estar seguros y otro detalle también con las redes wifi es que como dice Cleberman no solo es que se comparten los equipos el tráfico del equipo es que si estamos trabajando con algún protocolo que no viaje encriptado directamente o sea por ejemplo si no estamos trabajando con HTTPS nuestra información si está viajando por HTTP o por protocolos que no estén encriptados esa información se está gritando al cuarto a la habitación como comentaba Clay estar conectado a un wifi público es como estar en una habitación gritando información si esa información va encriptada es menos posibilidad de ataque aunque también si se pueden hacerle ejecutar los ataques que planteaba Cleberman pero también si no va encriptada es como gritar información personal en esa habitación a través de esa red cualquiera la puede ver Gracias por ahora no tenemos más preguntas pero sí muchas palabras de agradecimiento para los ponentes vamos a dar el pase a nuestra aficiona de la noche y la cámara de comercio de Quito Yo sí les había escrito ahí una pregunta Adelante y levanté la mano también pero bueno el evento ha estado realmente magnífico muy buena información de gran utilidad la verdad es que se ve que ustedes dominan el tema y tienen los expertos para cada área así que ha estado muy interesante la pregunta que yo les puse ahí es y a lo mejor es una pregunta tonta no lo sé yo la hago porque se oye cada vez más cosas tenemos tanto miedo con esto de los ataques no sé si si esto corresponde a los ataques cibernéticos pero yo había escuchado que si uno deja encendido su celular en la noche como cada vez son más avesados estos atacantes cibernéticos pueden ingresar a nuestro teléfono y hacer cosas es una solución apagar el teléfono celular porque puede ser una psicosis tonta pero 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 yo lo he escuchado mucho y esto va a ser una suposición porque la verdad no tengo como la información verídica pero lo que yo pudiese pensar que ocurre es que hay muchas veces que instalan softwares para manejar de manera remota nuestros celulares y esto puede ser básicamente cualquier persona ¿qué pasa? si yo estoy haciendo uso del celular la persona y el atacante en este caso está navegando en mi celular yo me puedo dar cuenta que alguien está controlando mi teléfono yo puedo pasar por desapercibido que ese software está instalado porque lo pueden guardar en alguna carpeta en donde yo nunca accedo pero si tú estás dormida y el celular está encendido en la noche pues efectivamente esa persona pueda aprovechar ese pedido de tiempo para ingresar al teléfono y revisar cualquier información que tengas en el celular es lo que se me ocurre que pudiese estar ocurriendo en estos casos muchas gracias y entonces es recomendable que uno lo tenga pagado entonces en las horas en que uno va a dormir sí la verdad que el tema de la seguridad ese es un tanto complicado porque nos pone barreras y bueno eso va desde que se yo cuando teníamos un carro y le poníamos el trancapalanca el travegaje la llave esa que trancaba el volante y son son mecanismos que a veces molestan pero que bueno finalmente nos protegen y todas esas recomendaciones que nosotros podamos tener más allá de apagar el teléfono yo iría un poco más a cómo resguardar nuestra información con el tema del teléfono bueno es complicado una de las cosas que yo siempre sugiero es que aprovechen los mecanismos de seguridad de todas las aplicaciones que tienen instaladas en sus celulares empezando por el doble factor de autenticación Instagram Facebook bancos absolutamente todos los aplicativos actualmente lo poseen y eso reduce de manera importante nosotros correr riesgos de ataques por ejemplo hasta el mismo Whatsapp te puedes colocar doble factor de autenticación y colocar notificaciones por si alguien se conecta de un web Whatsapp a mi teléfono pues voy a recibir yo una notificación y ese tipo de cosas el tema de apagar el celular puede ser una opción para mi es un tanto impráctico porque bueno en la noche alguien llama o cualquier cosa pero la idea es un poco estar blindados estar cuidadosos con la información que pasamos el uso de Whatsapp se ha vuelto una adicción para todos más que una adicción quizás hasta una necesidad por la falta quizás de las empresas también de proveer herramientas de colaboración seguras y a veces uno envía información muy sensible pues yo los invito a que cada vez que hagan eso borren los chats borren las comunicaciones o sea mantengan un esquema como de privacidad acerca de todo lo que ustedes comparten que quizás no es tan complicado pero bueno son hábitos que se tienen que crear ¿no? Muchas gracias Gianfranco Gianfranco muy buena respuesta la verdad es que sí muy buen consejo ha sido un placer la verdad es que se ve que ustedes son muy insisto muy preparados yo lo que puedo decir es gracias estoy segura que las personas que se conectaron ahora sí no fue un grupo muy grande pero las personas que estuvimos aquí realmente hemos podido aprender muchas cosas y hemos disfrutado de la excelente forma en que ustedes presentan los casos así que yo les felicito adelante excelente el trabajo de Soltech y sí pues ya estamos esperando el próximo el próximo webinar que nos vayan a proponer para incluirlos en nuestra programación la verdad es que le enriquecen muchísimo con sus aportes y solo me queda agradecer a Emma a Cleiderman y a Gianfranco y a Marjoli que es mi contacto directo y a Yeliza que lo ha manejado también estupendamente este evento que lo ha manejado que lo ha manejado que lo ha manejado